Para todos ustedes, la rama en el estado del guerrero, un saludo muy especial para todos ustedes, ¿sabe? Y seguido hasta adelante, señor José Rubio, que tenemos ahí, ¿sabe? Allá, para la rama de la producción guerrero, compadre, hay un saludo especial, el tema que estamos solicitando, lo vamos a hacer aquí, ¿sabe? Alguien se llama, somos de alerta, compadre, yo, la palabra que es la de la zona, ahorita lo vamos a conversar con el poder, ahorita lo conversamos con el poderito. Alguien, el servicio, para losろうfavos, a ripapieros, oye, ahí está la respuesta, ¿no? Hombre, con la raza del şunu, es lo teniendo, es lo teniendo, salen, acomp deutsche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!